La Casa de Cultura acogió ayer el concierto de una pianista a la que desde luego lo que le sobra es talento y es que Ana Laura Sánchez, una niña costarricense de tan solo 9 años, es capaz de interpretar piezas tanto de los autores clásicos más importantes de la historia como de otros más desconocidos. Lleva 5 años tocando el piano y desde luego se nota que ha nacido para ello. Si no me creen, escuchen. Este concierto en nuestra ciudad le ha servido a Ana Laura como preámbulo de lo que será su puesta en escena en un concurso que tendrá lugar en París y para el que ha sido seleccionada por Costa Rica como su representante. Por cierto, que parece que en este certamen Ana Laura tiene muchas papeletas para quedar por lo menos entre las tres primeras. Apostamos algunos de los tres primeros lugares en este concurso internacional. Ella se ha preparado muy bien, son muchas horas de práctica, ensayo, viendo de cada obra detalle por detalle, no es nada más interpretarla, inclusive sus profesores rusos del Instituto Superior de Artes, que es uno de los mejores institutos a nivel latinoamericano de piano, han hilado muy fino como ampliando en un microscopio musical cada uno de los detalles de su interpretación y eso es parte por lo que apostamos a un muy buen resultado en este concurso. Ana Laura interpretó anoche en Aranda parte de su mejor repertorio. De hecho, en la segunda parte del recital se encontraba en las cuatro obras que presentará el concurso de París.